La noticia del día es la advertencia que el presidente Gustavo Petro le hizo a su bancada de gobierno. El jefe de Estado entrante aseguró que las reformas que planea ejecutar deben estar aprobadas antes del 7 de agosto de 2023. Según él, después cualquier cosa puede pasar sin referirse puntualmente a qué. Ante los miembros del Partido Verde, el nuevo presidente de Colombia, agregó que los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria no acompañarán las reformas que su gobierno va a presentar. Hablando frente al Partido Verde, Gustavo Petro se refirió a lo que espera del primer año de gobierno. Tiene claro que es el tiempo para sacar adelante las reformas más profundas que busca para el país, como la tributaria, la agraria o rural y la política. No creemos que se puedan aprobar proyectos de esta magnitud después del primer año. O lo hacemos en este año con el viento a favor o después la historia nos manda hacia otros lares. Incluso tiene claro que para alcanzar esas reformas, la tarea será tocar las puertas de la política tradicional. Para lograr que parte de la política tradicional decida apoyar el esfuerzo de reformas que hacemos. Y hablando de los expresidentes, reveló lo que conversó con ellos y los detalles de sus posiciones frente a las propuestas que impulsará desde la presidencia. En el caso de Uribe, pues lógico, no entendimos. Lo que hicimos fue más un acuerdo de caballeros alrededor de cómo ejercer la oposición y el cuidado del gobierno de la oposición. Con el caso de César Gaviria, en realidad, pues él no se muestra muy de acuerdo con los contenidos de las reformas que proponemos. Es entendible, porque es el padre de las leyes que queremos reformar. Pero a pesar de la posición del director del Partido Liberal, confía en que la bancada de esa colectividad respalde sus iniciativas. Sin embargo, el Partido Liberal, incluidos los amigos del presidente del Partido Liberal en la bancada, han dicho que quieren ser partido gobierno y que quieren acompañar estas reformas. Será una discusión bien interesante y ya lo veremos en la práctica cómo es. Yo creo que hay que cuidar esa coalición de mayorías. Por ahora, tal y como lo dijo en el encuentro con los verdes, el presidente electo espera que sus mayorías en el Congreso saquen adelante sus proyectos. El partido de gobierno tendrá por primera vez las presidencias de Senado y Cámara.